Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este Tianku XS-809 Este dron plegable con cámara wifi que tiene un diseño realmente sorprendente Muy similar al del DJI, así que nada, os dejo viendo la intro y ahora hablamos de él Hola, soy Leo, estás en el Eternit, pues como os he dicho vamos a hablar de este nuevo dron de la marca Tianku Que realmente tiene un diseño súper bonito, como estáis viendo, la verdad que estéticamente es precioso este dron Muy fácil de plegar, las traseras primero, como estáis viendo, las delanteras después Y ya tenemos nuestro dron dispuesto para transportarlo y llevarlo a cualquier sitio Así que nada, como este vídeo es un test, vamos a pegarle un vuelo exterior a ver qué tal responde Pues ya estamos aquí, así que nada, ¿qué vamos a hacer? Pues pegarle, como os he dicho, un vuelo a este Tianku XS-809W Que madre mía me quedo sin aire diciéndolo, pero bueno, como no hay nada mejor que ver cómo vuelan Vamos a volarle Lo primero, vamos a abrirle las patas Ya le tenemos totalmente abierto, vamos a buscar algún sitio donde poderte llegar Porque está todo de plantas Hasta arriba y aquí al señor se lo ha olvidado traerse nada, como siempre me pasa Yo no sé cómo lo voy a hacer para poder poner mi dron Vamos a coger el mando de control Le vamos a dar a grabar Modo 2 Modo 3 de velocidad, pues hace un poquito de aire Como estáis viendo, esta versión no tiene control de altura Que agradezco bastante Bueno, el sonido de motor es increíble La cámara no sé qué calidad tendrá Podemos variar el ángulo de inclinación Que la verdad, se agradece bastante De velocidad no está mal Uff, qué bueno el giro Vamos a traerle Muy chulo, la verdad que la estética Ya sabéis que es una copia de un dron Que la marca DJI, casi me quito la cara Por hacer el mongo Y ya veis Qué estética más chula tiene este dron Bastante rápido Luego lo de las dos lucecitas delante Queda bastante gracioso La verdad que, oye, mira Queda súper chulo Bueno, ahí lo estáis viendo Y la verdad que es precioso el dron Vamos a intentar un flip Muy bueno Recupera bien altura Le he cortado yo el gas a posta No quiero que se me suba al quinto carajo Y la verdad que de momento está yendo bastante bien El wifi, como veréis Tiene algún que otro microcorte Pero bueno Tampoco sabéis que al final estos wifis Son lo que son Al final yo creo que lo que hay que valorar Es el dron Oye, por el precio que tiene Te trae tu camarita Grabas un poco Es gracioso Le puede variar el ángulo de inclinación Estar viendo más o menos Donde tienes el dron Y la verdad que no va nada mal Vamos a intentar hacer el cabra Y meterlo entre los árboles Si no lo colamos por algún sitio No podemos ir muy rápido La verdad Porque ya sabéis que estos Wifis por FPV Fallan bastante Pero oye, mira No está yendo nada mal Es súper, súper estable Como podéis ver Impresionante La estabilidad que tiene Este dron Vamos a darle un poquito de caña A ver que tal pasa la prueba Como veis Es bastante rápido Vamos a probar el giro Que no lo hemos probado todavía De momento os puedo decir Que es bueno Porque a la hora de volar Se nota Y como estáis viendo No está nada mal El giro que tiene Este dron Luego ya lo del modo Headless El key return Todas esas cosas Pues lo veo Payasadas Pero bueno Vamos a probar El modo headless Y se va Al quinto pimiento Bueno Si lo empezamos Desde el suelo Será bastante Más sencillo Un parpadea Cuando lo pone Y tiene la tecla De grabar Pero luego no tiene tarjeta O que yo haya visto No tiene tarjeta Pero mira Bastante velocidad Buen manejo Buena respuesta Al mando Como me pasó Con el pequeñito De esta marca Tiancu El XS807 Me gustó Bastante Como veis Este responde Perfectamente También Ahora nos sale El puñetero sol Y no nos deja ver Bien Bueno Ya le está Se ha quedado Sin batería No la había cargado Le he estado volando Un poquito antes Para poder probarle Y yo creo Que realmente Genial Vamos a apagarle Apagamos aquí Y oye Muy bueno Me ha gustado Mucho Teóricamente Aquí tiene Una ranura Pero no tiene Tarjeta Claro Como va a tener Tarjeta No tiene Tarjeta Como es Normal En este tipo De drones Muy bueno Este Visuo Drone Este Tiancu XS807W La verdad Que vuela Impresionantemente Bien Una batería De 3,7 voltios 900 miliamperios Que nos da Más o menos Unos 7 minutos De vuelo De vuelo Aunque ya os digo Que he estado Probándole Antes Por eso El vídeo Ha quedado Un poquito Más corto Pero la verdad Que tenía muchas ganas De probarle Y le hemos dado Un vuelito Antes Así que nada Hasta aquí el vídeo Vamos a seguir Hablando de él Bueno Bueno Pues ya lo habéis visto Responde Increíblemente Bien A su mando De control Un drone Sin control De altura Que te permite Hacer vuelos Realmente buenos Lucha muy bien Contra el aire Ese día Hacia aire No es que fuera Un torbellino Pero ya veis Que bien Se ha defendido Contra el aire La cámara Pues bueno No deja de ser Una cámara De estas normales Wifi Ya sabéis Algún microcorte Que otro Pero oye Para saber Donde se localiza Nuestro drone Y hacer algún Que otro vídeo Pues mira Ahí la tenemos No viene mal Aparte que es un drone Que tampoco tiene Un precio excesivo Diseño Super chulo Resiste Bastante bien Le he dado Algún que otro Mamporro Y aquí le tenéis Es perfectamente Intacto O sea Está increíblemente Intacto Super estable Lo cual nos permite Hacer bastante Buenas grabaciones Y con tres modos De velocidad Que nos permiten Hacer vuelos Bastante rápido Y bastantes buenos Como habéis visto Ya si os gusta El diseño Tenéis todo En este drone Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya gustado El vuelito Que le hemos pegado A este Tianq-XS 809W Madre mía Que traba lenguas De nombres De verdad Cada día Nos lo pone Más complicado Pero bueno Espero que os haya gustado De verdad Porque a mi Me ha gustado muchísimo Sobre todo El diseño que tiene Es super chulo Suena muy bien Esos motores Que nos trae Y vuela realmente bien Este drone Plegable Foldable O como lo queráis llamar Aparte Que no nos trae Control de altura Creo que hay una versión Que si la trae Si la hay Intentaré traerla Para que podáis Comparar El vuelo Con la versión Con control de altura Y con la versión Sin control de altura Luego ya Cada uno Que decida El que le gusta más Así que nada Como os he dicho Os dejo el enlace De compra En la descripción Y nos vemos En un próximo video Compañeros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!